Hola chicos y chicas, si acaso se acerca muy pronto la navidad. Que bueno, ¿no? Juguemos a un tri. Perdón, ¿por qué no subir la tercera parte del primer nivel? ¿Ya? Juguemos. Me pasó un poquito la mano. Nos vamos a jugar, pues acaso estuve jugando un poco, ¿ya? Y cuando pasé el nivel 3, apareció, me desbloqueó una zona extraña. Que a ti yo se la muestro. Este, la morada. Se me apareció. Ahora juguemos a esto. ¿Ya? Y después, cuando juguemos a esto, terminamos el video, chicos y chicas. Pero voy a subir una... Pero voy a subir un video de una música. ¿Ya? Y si les gusta mi video, suscríbase o dale like. Vamos. Vamos. No sé qué pasa Me descuide Pucha ¿O no? Te voy a punto de ganar No, ¿por qué? Sigamos Tengo que ganar este y terminar el video No, no, no Pucha No, no Por favor O no ponga la música que molesta Hola, 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 hola Sigamos, esto sí tengo que ganar Ya me estoy enojando No, 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 no Puse una técnica Por qué no puedo pasar este nivel No No puedo ¿Por qué? por qué el juego quiere que no gane de nivel y lucha para si lo pongamos en serie no se me gata mucha energía no voy a ganar no no chico y chico con el neto van a terminar el video voy a practicar para pasar de un nivel adiós que pasen un día